Usted está escuchando una genialidad. Le voy a decir una cosa, cuando me estaban proponiendo esta entrevista de alguien que no necesita más fama, porque es el guitarrista de Maná, el grupo de rock mexicano más famoso y más exitoso que ha habido este país, que es Sergio Allín, lo que me puse es a buscar un poquito la música, lo que estaba haciendo, y me sorprendió mucho encontrar una mezcla extraordinaria y genial entre Narciso Yepes, que para mí es uno de los guitarristas clásicos más importantes que ha habido, y Nacho Ocano, el cerebro detrás de Meccano, y eso fue lo que encontré, y la verdad es que me sorprendió, y lo disfruto este momento, la verdad es que es un genio Sergio Ballín, quien ya está conectado con nosotros, a quien saludo con mucho gusto. Sergio, mis respetos. Ay, mi querido Paco, soy tu fan, yo siempre te escucho, siempre te escucho y para mí es un honor estar en tu espacio, y ahora que mencionas a Narciso Yepes, qué increíble, porque él tocaba un decacordio, que era una guitarra de diez cuerdas clásica, y pues efectivamente este disco tiene muchos colores, muchos matices, como bien escuchas, estuvo grabado con la Orquesta Sinfónica de Praga, con los arreglos de Edilán y Mario Gustavo Juárez también, y fue un disco hecho con mucho amor, mucho corazón, y sobre todo por el amor a la música y el poderla compartir con artistas que quiero y respeto. La mitad del disco fue inspirada en sus obras y la otra mitad es original, y bueno, fue algo muy, muy especial, Paco. De verdad, Sergio, te tengo que decir que estoy impresionado, de verdad, y estoy hablando de dos, ya de tres de mis grandes ídolos, Cano, Yepes y Vallín, impresionante, de verdad, o sea, es algo para disfrutarse, es algo para cuando tenga usted una tarde, ahora que todas las tardes estamos en casa, tenga una tarde de leer un buen libro, de estar con la familia, de tomarse una buena copa de vino, de verdad, lo que estás presentando, Sergio, es una cosa fantástica. Yo le quiero también dar la bienvenida a esta tertulia, porque además eres invitado de honor a mi querido Pablo Carrillo y a mi querido Rodrigo Pacheco. Un gustazo. Saludos, señor Pacheco, saludos, Paco, un gusto. Sergio, fíjate que yo no sé de música, pero me gusta mucho, soy melómano, y cuando voy a algún concierto de cualquier tipo de música, siempre veo, analizo el rostro de los músicos, y ustedes son gente muy feliz como un común denominador, pero supongo que cuando dijiste en casa que querías ser músico, te dijeron, a ver, ¿cómo? ¿Por qué no mejor otra cosa? No sé si tuviste ese rechazo familiar que te dijeron, ¿por qué no estudias biología o medicina o leyes? Claro que sí, y sabes que en casa somos tres hermanos, un hermano, un hermano y yo, y los tres somos músicos, así es que imagínate, fue algo, fue algo... ¿Lo heredan? ¿Perdón? ¿Lo heredan? Fíjate que no directamente, o sea, mi padre y mi madre fueron personas muy felices, muy cantadoras, pero jamás profesionalmente en la música, pero un hermano de mi padre, mi tío Ciro, en paz descanse, él era contador, pero tocaba requinto, tocaba requinto onda, los Pancho, los Dandy, ¿sabes? Entonces crecimos con toda esa... Como el güero Martínez Gil. Ander, exactamente. Entonces fue algo muy bonito, y mis papás pues siempre nos apoyaron, desde chavitos estamos en la música, y yo creo que nos vieron muy bien enfocados en lo que queríamos, y trabajamos duro, digo, yo empecé a trabajar en la música desde los 16 años, entonces creo que siempre nos vieron muy enfocados, y en lo que respecta a mí, pues bueno, siempre también me gustó prepararme, tuve que salir de Aguascalientes para buscar más alternativas de estudiar guitarra clásica, pero sí, sí, al principio... Es que en Aguascalientes era más fácil que fueras torero que músico, porque en Aguascalientes hay miles de toreros. Claro, o tener una huerta de guayabas, ¿verdad? Sí, pero... En Calvillo. En Calvillo, exactamente. Afortunadamente siempre nos apoyaron, y creo que eso lo hemos cuidado, porque es una carrera de resistencia a la música, ustedes bien lo saben, y más ahora con esta pandemia, que a mis compañeros músicos nos ha pegado durísimo en diferentes horas y que partes del barco que vamos, pero la música ha sido uno de los rubros más lastimados con esta pandemia, pero sí, 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 ya sabes, los tíos de repente, oye, pero ¿cómo viajas a tus hijos? Ya están buenos para tocar en los camiones. Oye, Sergio, yo justo te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado la música? Porque justo ahora que escuchaba, dije, lo voy a buscar en Spotify, ahí está, ya listo. A diferencia de antes que a lo mejor era el llamado de ir a la tienda, etc., era mucho más complicado. ¿Dirías que cambió para bien, para mal? ¿Cómo ha sido? Fíjate que ha sido muy, muy loco, porque como bien dices antes, pues era primero salía el disco en vinil o CD o lo que fuera, y ya después, ahora con la tecnología, cambió totalmente la manera en que salen los discos. O sea, es primera vez que salió un disco, bueno, con la banda siempre sacas el CD y después salían para las plataformas. Ahora fue al revés, totalmente digital. Salió primero en Tidal, en España, porque este disco también se mezcló en Dolby Atmos, que es una tecnología para escuchar la música envolvente, que es increíble. Y es el primer proyecto que se mezcla en Dolby Atmos España. Entonces, fue también algo muy alucinante. Y poder sacar este disco así de esa forma digital, que inmediatamente salió en todos lados, pues es algo increíble. Claro. Oye, Sergio, hace mucho tiempo, la primer canción que yo canté con un amigo mío, que es baterista, que se llama El Perro Lerux, en un antrillo que estaba ahí en Reforma, fue Rayando el Sol, ¿no? Y por supuesto que me encanta y Maná ha sido fundamental para mí. Pero la evolución musical, o siempre fuiste así, o estuviste en Maná haciendo una cosa que era totalmente distinta a tu esencia, o cómo sacaste esto que acabó... De verdad, yo sí le quiero invitar a la gente que lo escuche, porque es un happening, carajo. Muchas gracias. Fíjate, Paco, que siempre, como mencionaba hace rato, desde los 13 años tuve la oportunidad de estudiar guitarra clásica. Y desde ahí me enamoré de la música clásica. Pero desde antes ya escuchaba a los Beatles, o escuchaba Zeppelin. Pero siempre, yo creo que también me ayudó mucho el trabajar en la música. Estuve tocando en bandas de bailes, 15 años, bodas, tocando la guitarra, acompañando a un salterista aquí en la Hacienda de La Noria, que es un restaurante que creo que también hay uno en México. Y pues todo eso me sirvió muchísimo para nutrirme de diferentes mares de la música, que al final, pues yo creo que también la banda Maná es una banda muy ecléctica, que podemos hacer una mariposa traicionera o un clavado en un bar, que son, pues ahora sí que muy diferentes, instrumentalmente hablando. Pero siempre me ha gustado y he valorado y apreciado cualquier tipo de música. O sea, me gusta la banda, me gusta el rap, me gusta el jazz, me gusta toda la música. Yo creo que cuando es algo genuino, se siente, y por ahí alguien decía que la música es la manera más sincera de contar una historia. Y bueno, pues, así es. Oye, Sergio, perdón. Ah, perdón, perdón, mi Paco. Vamos a hacer una pausa, mi Pablo. Perfecto. Ahorita tenés la pregunta. Y después de estar ahí sobre la mesa, que Sergio tiene una hija que es talentosísima también. Estará contento de que esté en la música. Ahorita que nos conteste y lo que tú le quieras decir, mi Pablo. Ahorita que nos conteste y lo que nos conteste y lo que nos conteste y lo que nos conteste. Estamos platicando con Sergio Ballín. Es un guitarrista impresionante y extraordinario. Y al señor Carrillo le iba a hacer una pregunta. Yo le dejé sobre la mesa. Si está contento que su hija sea también músico, a ver qué nos dice. Señor Carrillo, adelante. Es una pregunta muy de viernes, porque yo tengo el gusto de querer mucho a la ciudad de Aguascalientes, de haber ido muchas veces en mi vida. Espero seguir yendo. Pero tengo un lugar que es fantástico, que no sé si Sergio lo conoce, que son los mejores tacos y tortas de lechón en el mundo. El Rudy. No sé si eres fan del Rudy, mi Sergio. Te quiero pedir a mi salud que si puedes ir a la noche a comerte unos tacos o una torta de lechón a Rudy con una salsa verde que hacen como de aguacate. Mira, me estoy sin logo a la boca. Fíjate que cuando andamos de gira o cosas así, de repente me dicen, ¿y de dónde? ¿De dónde? Y digo, no, pues de Aguascalientes. O sea, toda la gente no sabe dónde es Aguascalientes. Yo digo, es el ombligo del mundo. Es irónico, pero realmente está en el centro del país. Y sí, esos tacos son increíbles y a su salud con muchísimo gusto. Pero ojalá que pronto se puedan dar una vuelta por acá, ojo, que nos dé una tregua. Claro que sí. Y ojalá que Aguascalientes siga de pie, si los políticos lo permiten, entregar a Jiménez, el gobernador, el otro que viene, el de Morena y el que va. Ay, Dios, ojalá que nos den una tregua. A ver, Sergio, ahora sí, éntrale. Tu hija, ¿estás feliz de que sea músico? Fíjate, Paco, que Pablo fue algo muy bonito porque cuando ella tenía como 13 años, íbamos en el coche y de repente me voltea a ver y me dice, oye, papá, quiero hablar muy seriamente contigo. Entonces ya volteo y se le empiezan a enrazar sus ojos y me dice, es que amo cantar, yo quiero ser cantante y quiero hacer canciones. Y le digo, sí, ya lo sé, desde que naciste, o sea, bueno, desde que empezaste a hablar, ya sé que tú querías hacerlo. Dije, ¿me vas a apoyar? Le digo, mira, claro que te voy a apoyar, nada más quiero que me prometas dos cosas. Una, que te vas a preparar y otra, que vamos a tratar de estar juntos en todas las, porque este ambiente de la música a veces es muy absorbente y hay mucho ruido, como dice Santana, hay mucho ruido alrededor. Entonces nada más quiero que me tengas la confianza de la gente que se te acerque y todo eso, pues para lo que yo no sepa, al menos ponerte con la gente que sí. Y así ha hecho, así le hizo, se fue a estudiar, se preparó y bueno, ahí está ya dando sus propios pasos en la música y me siento muy orgulloso. Mira, y ustedes deben de saber, o sea, uno como papá, pues quiere ver a sus hijos felices y si la música es lo que la hace feliz. Ahora también el más chico también es músico, es guitarrista, también está componiendo y todo. Así es de que el más grande es Chef y bueno, lo que ellos, lo más importante es eso, que sean felices. Aquí en Aguascalientes tenemos una escuela que se llama Manos, que es básicamente empezó por la guitarra, pero ahora ya tenemos diferentes, damos bajo, batería y todo. Pero la filosofía de la escuela, cuando la abrimos hace dos años, es vienen aquí a ser felices. Y si la música es el medio para que seas feliz y encontrarte contigo mismo, excelente. Y así es, así le dije a mi hija y bueno, ahí va. Sergio, ¿y qué dirías tú que es lo más difícil de la fama? Porque pues llegaste, leía ahorita en tu página, que 22 años te integras a Maná. ¿Y qué dirías? Pues es una banda, evidentemente, ya lo decías, la más famosa en hispanoparlante. ¿Qué es lo más difícil de la fama y qué le dices a tu hija en términos de aquí hay que tener cuidado con eso? Pues, Rodrigo, yo creo que lo más difícil es, como decía hace rato, esta es una carrera de resistencia. Y hay veces que son tantas cosas las que, entre los viajes, el tener que estar en un estudio, son muchas cosas, pero yo creo que lo más difícil es defender lo que uno realmente es. Y tocar base, hay que tocar base cada rato, con la familia, con los principios, hasta con la música que a uno le gusta. Porque si no es así, efectivamente hay tanto ruido alrededor de este ambiente que es muy fácil que pierdas el rumbo. Entonces yo creo que es eso, tocar base, tocar base con lo que verdaderamente importa. Eso es lo más difícil. Oye, mi Sergio, te voy a meter en un problema. ¿Qué opinas del asunto de la regulación de las redes sociales? O sea, si lo debe regular un gobierno, lo debe de regular el propio Twitter, lo debe de regular Facebook. ¿Qué es lo que opinas? Porque el señor Pacheco y yo traemos una discusión muy importante y a ver también qué opina Pablo. ¿Qué opinas tú, Isaac? Híjole, yo no sé bien. Yo creo que se supone que las redes son un instrumento para libre, un instrumento libre de expresión. Y yo creo que ya en el momento en que ya le pones candados, pues ya en ese momento está dejando de ser lo que se supone que es. No sé. ¿Usted, señor Carrillo? Libertad, mi Paco, libertad y respeto a la manera de creer y de pensar de los demás. Creo que es el mundo en el que estamos ahora. Debemos de ser respetuosos de los gustos, de las aficiones, de las maneras de pensar de los demás. Queremos un mundo democrático y no sabemos ser demócratas. Hay que darle chance a la gente que le guste lo que le guste y que siga lo que le siga. No querer imponer cartabones o estructuras ya creadas. Oye, déjame preguntarle algo a Sergio, porque yo, todos llevamos un músico adentro, aunque no sepamos tocar ni la puerta. Pero a mí, Sergio, me apasiona mucho escuchar. Por ejemplo, me provoca una emoción muy especial ver un concierto de música clásica. O sea, cuando he ido a la sala en el Zahualcóyotl o a Bellas Artes, se me salen las lágrimas, no lo puedo evitar. A veces con una gran sinfonía o cuando tuve oportunidad de ver a Paco de Lucía me provocó una emoción fantástica. ¿A ti te provoca esto y quién te lo provoca? O sea, para no hablar de ti, ¿quién es la música? ¿O qué es la música que a ti te hace sensibilizarte y motivarte y quizá emocionarte al escucharla? Por supuesto, Pablo. Bueno, ahorita se me erizó la piel porque me hiciste recordar. La primera vez que vi a Paco de Lucía fue aquí en Aguascalientes, que vino a tocar hace muchos, muchos años. Y después tuve la oportunidad de verlo en el Auditorio Nacional, ya sabes, con Joe McLaughlin y Aldi Miola y todo. Y en esa ocasión lo pude conocer en persona. Posteriormente lo vi en otras dos ocasiones, pero la última vez que lo vi fue en Guadalajara. En su penúltimo concierto. Y fíjate, le llevé una guitarra, una conde que tengo, que quiero mucho, que dije, híjole, yo quiero que esta guitarra, ojalá que me la pueda firmar el maestro. Y me recibió en su camerino, súper amable. Estuvimos ahí un buen rato, me firmó la guitarra, y al mes y medio se murió. Yo, 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 de verdad, uno de los guitarristas músico, porque no nada más era instrumentista, porque yo creo que hay dos ramas, ¿no? Hay los instrumentistas y los que son músicos realmente. O sea, la musicalidad no tiene nada que ver con la técnica. Y eso, Paco de Lucía era la excepción de las dos cosas. Y cuando yo, la primera vez que lo vi, fue, me cambió la forma de ver la guitarra, de sentir la guitarra. Él fue uno. Otro también que me cambió la, fue Padma Fini, también cuando lo vi la primera vez, dije, wow. Era como un Einstein ahí, ya ves, todo loco, con la lagreña toda desarreglada y el cepillo de dientes en su Gibson. Dices, bueno, ¿qué onda con este? Hay, hay, hay muchos. Yo creo que, que también la, me tocó ver a Yo-Yo Ma en el Hollywood Ball una vez, tocando las suites de Bach. El, el señor solo en el escenario, el Hollywood Ball lleno, sold out total. Y era impresionante verlo. Yo, yo creo que miró el cello dos o tres veces durante todo el concierto. Siempre mirando al cielo. Era una cosa que dices, wow, qué conexión, de veras. No cabe duda que, no me dejarán desmentir, pero para mí la música es el omblí, el, el cordón umbilical entre lo divino y lo tangible. Y ver a Yo-Yo Ma de esa forma, o a Paco de Lucía con esa majestud. Es, es increíble. Muchos, muchos artistas, Santana también. También cuando, y tuvimos la oportunidad de, de hacer una gira juntos en el 2000, creo que fue, si mal no recuerdo. También, también es un, es un, un guitarrista, un chamán que, que a él le gusta visitar cada nota. Me acuerdo que cuando lo dijo, dice, wow, visitar cada nota. Qué profundo. Y, y, y eso, yo creo que somos muy, muy bendecidos, especialmente, pues, esta generación que tiene acceso tan rápido, de manera instantánea, a cualquier, a cualquier tipo de música, a cualquier tipo de músico. Y, eh, eh, hay que agradecer y hay que aprovechar, hay que aprovechar los tiempos que estamos viviendo para, para disfrutar, disfrutar el arte, especialmente. Y, Sergio, supongo que has hablado con tu guitarra. ¿Qué le has dicho, lo más profundo y lo más fuerte, qué le has dicho a tu guitarra algún día? Ay, Paco, ¿sabes qué? Hay veces que me he peleado con ella, la neta. Hay veces que, que es, es que es un, es un instrumento muy complicado la guitarra. O sea, eh, 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 dicho por, por, por muchos guitarristas que respeto, que son increíbles y que dicen, es que es muy difícil. Y dicen, wow, si para ellos es difícil, ¿qué nos dejan a los mortales? Entonces, eh, yo creo que, que lo que le digo a la guitarra, eh, básicamente es que me deje ser yo. Que me deje ser yo. Y por ahí lo decía un, un buen amigo, eh, sin agraviar, eh, Paul Red Smith, que es un, un constructor de guitarras, también es el que hace las guitarras para Carlos Santana. Y, que, eh, él decía, cuando tú, antes de salir al escenario, tienes que tener la mejor guitarra. Porque, cuando el instrumento es el mejor, tú, tú vas a salir con confianza, eh, con toda la libertad. Y, y creo que eso, eso he tratado de, 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 de tener en, en las guitarras que tengo. De que sea, y cuál es la mejor, también vas a decir, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor es la que te hace sentir más feliz. Esa es la mejor guitarra. Entonces, eh, siempre trato de hacerla mi amiga, aunque a veces, eh, es, es, es complicado, pero, pero, hay que, es, es un, la música, siempre estás aprendiendo, y siempre hay que estar estudiando, y siempre te tienes que estar preparando, porque es muy celosa. Y, especialmente cuando, eh, eh, he tenido la oportunidad de tocar un poco de música clásica, de repente dejas de tocar, y ya se te olvida, es, es muy celosa la música, y la guitarra especialmente. Oye, y de las que están colgadas ahí, ¿cuál es tu mejor amiga? fíjate, a ver, les voy a compartir esta esta es una guitarra de 1955 imagínense, la primera Gibson así de cuerpo sólido se hizo en el 52 entonces esta es 55 y es una guitarra con un peso o sea, casi no pesa tiene unas pastillas muy especiales que son las P90 y es una guitarra pues que se nota o sea, sí, bueno, no lo pueden sentir pero está totalmente desgastado el brazo entonces, si te pones a pensar, se ponen a pensar ¿cuántas manos no han tocado desde el 55? imagínate, imagínense entonces, para mí un instrumento, y hablando específicamente de la guitarra, pues es como es la resurrección de un árbol ¿no? un árbol que deja de ser lo que era para muere y luego con las manos de los artesanos todo se convierte en un instrumento entonces para mí es es algo muy especial cada guitarra y cada una tiene su su historia y su forma de servir ahora sí que según el color de lo que estés grabando y bueno eres un ídolo Sergio nos tenemos que ir pero señor Pacheco alguna última anotación nos tenemos que ir pero un ídolo y de verdad escúchenlo búsquenlo en Spotify es una cosa impresionante Sergio un último ¿con qué canción empezamos a escuchar tu disco? ¿cuál recomiendas? Bueno es que todas son muy diferentes pero probablemente hay una una obra que le hice a mi padre que se llama Don Sergio que la hice inspirado en la guitarra mexicana de principios del siglo no sé si llegaron a escuchar algo de Antonio Vibriesca y esa guitarra campirana dolida entonces esta obra nació así en la guitarra en la guitarra clásica y es es la la historia de mi padre mi padre muere en un accidente súbitamente en el 99 y no 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 pude decirle adiós ni nada de eso entonces esta obra Don Sergio es eso es un homenaje a su vida y me acompaña Berta Rojas que es una de las guitarristas clásicas más importantes del mundo orgulloso y Gracias por ver el video